No todo el mundo lo percibe así. Ahora le van a preguntar en directo del sector educativo, en parte de estos temas que usted ha lanzado, pero quiero que escuchemos con Conchi Gil el resultado del barómetro de La Sexta, que precisamente ha preguntado por esto que está usted diciendo y el resultado es el siguiente. Conchi, cuéntanos. Cinco cuestiones. La primera sobre cómo valoran la aprobación de esta ley. Aquí la opción escogida por la mayoría de los encuestados, un 35,8% cree que no sabe, no contesta o no está informado. En cambio la valora positivamente un 29,3% y negativamente un 34,9%. Mismo porcentaje, de nuevo, ese 35,8% de los encuestados no sabe, no contesta sobre si creen que esta ley va a cerrar los centros de educación especial. Aquí creen el sí, ese sí, el 31,1% y el no, un 33,1%. También les hemos preguntado sobre la concertada. Si creen que la ley pone en peligro la educación concertada. Prácticamente porcentaje igualitario. En cuanto al sí, un 35,2%. No sabe, no contesta o no está informada. Un 35,8%. En cuanto al no, un 29,1% de los encuestados considera que no. También sobre un apunte muy importante sobre el castellano. La pregunta es clara. ¿Cree que la información que tiene sobre esta ley relega al castellano a un segundo plano? Aquí el porcentaje, de nuevo, más o menos igual. En el sí, un 34,3%. No sabe, no contesta. Un 34,3%. Y también hablamos del último. Si consideran acertado financiar con fondos públicos esos colegios que se creen por sexo. Aquí el porcentaje, la mitad de los encuestados, considera un 49,7% que sí. Gracias, Conchillave, ministra, que está bastante ajustado en todos esos temas más polémicos. Primero, la gente no sabe de qué va la ley y lo reconocen en la encuesta. Pero de los que conocen el contenido de la ley, está muy dividido. No hay un claro apoyo en el caso de la encuesta para el gobierno en esta ley. Bueno, primero, en primer lugar, yo sí quisiera que las personas que nos escuchan pudieran saber de qué va la ley. Esta ley está en las antípodas de la 11, en un sentido. En el sentido de que cambia la mirada, cambia la filosofía, absolutamente. ¿Por qué? Porque se fundamenta en el binomio de equidad y excelencia. Que es precisamente un binomio indivisible que configura la calidad de la enseñanza. Excelencia, ¿qué quiere decir? Desarrollo de todos los talentos. Desarrollo al máximo del talento y equidad de todos los talentos. Y si muchas veces se dice que lleva todo el trabajo de un pueblo educar a un niño, desde luego, ese pueblo necesita a todos los niños para prosperar. ¿Y qué hacía la 11? Pues la 11 lo que hacía era que algunos que nacían ya sobresalientes prosperaran, pero otros quedaban al margen. Esta ley no lo hace. Esta ley busca que efectivamente el niño desde que nace, desde la educación infantil, que viene a ser un principio rector del sistema, el interés superior del menor, pueda ser escolarizado, sean cuales sean, y además con éxito, sea cuales sean sus condicionamientos de origen. Y llevarlo no solamente al acceso universal a la educación, sino a su conclusión con éxito.